La verdad que es muy positiva, creo que venir a este campo y hacer el fútbol que han hecho los chicos tiene mucho mérito. Un equipo que estaba en este momento en un estado de forma increíble, ya no solo en la Liga, que me parece que no perdía desde que perdió con nosotros en casa, es brutal, pero no solo lo que ha hecho en la Copa del Rey, creo que todos nos hemos visto con ellos, hemos estado con ellos por la gran campaña que han hecho, con tres primeras, eliminar dos primeras, poner al puro al Bilbao. Una pena que la gente no haya podido disfrutar aquí de esos tres partidos, pero yo creo que mucha gente de segunda vez nos hemos visto reflejados en el entrenador, los jugadores, creo que han hecho un gran trabajo para esta gente y entonces, como te decía, no era fácil, es un equipo que da con la flecha hacia arriba, con un estado de ánimo a nivel importante, porque las dinámicas en el fútbol son vitales y creo que los chicos han venido, han tenido mucha, lo que les hemos pedido siempre, desde respetar nuestro estilo, de manejar bien el balón, de tener personalidad, porque son chicos muy jóvenes y creo que nos vamos muy contentos porque no es la victoria, que también vamos muy contentos, porque al final el fútbol es importante ganar, pero creo que más por la forma, creo que los chicos han hecho un fútbol de mucho nivel, con mucho control del partido y del juego por medio del balón, entonces estamos muy contentos, creo que no han hecho ni una ocasión el Alcoyano en casa, no se puede estar más contento como entrenador, porque al final lo que buscan es que los chicos vayan creciendo, les decía que este partido para ellos les va a ir muy bien, porque es un estímulo para ellos jugar contra un gran equipo como hemos jugado, y lo hemos minimizado hoy, hoy, ellos son un grandísimo equipo, pero hoy sí que creo que hemos sido superiores. Eso es lo que nos ha tirado a puerta, ¿el mérito vuestro o el delito de la luna? Depende de que se lo preguntes, a mí como me preguntan, soy entrado de fútbol y doy valor a todo lo que hacen mis equipos y los rivales, aquí en España son muy de decir que esos son muy malos, que es de mérito del que juegan, ¿no? Yo creo que es mérito de los chicos, han tenido el control, siempre hemos salido que propuesta hacerle al contrario a su presión, siempre le hemos creado su pría numérica por fuera o por dentro, creo que los chicos han jugado muy bien, y creo que es mérito de los chavales, no es de mérito del Alcoyano, ni mucho menos, además el Alcoyano ha salido valiente, ha salido con dos puntas, con dos hombres, pero hoy los chicos lo han hecho muy bien, todo lo contrario, que la semana pasada contra la Anuncia, pues pues eso, porque son jóvenes y tienen altibajos, y esta semana hemos trabajado muchísimo con ellos, de que tenemos que recuperar nuestro nivel, nuestro estilo, tener personalidad para el futuro, porque al final si no crecen en el camino no van a llegar a la élite, y creo que hoy han dado un paso importante, por mérito de ellos, no por de mérito del Alcoyano, sin duda. ¿Suelves a hablar de los árbitros que no han parecido? No, no sé ni cómo se llama, pero desde que soy entrenador, nunca miro cómo se llaman, ni si es casero o anticasero como muchos, nunca miro, porque no depende de mí, o sea, son cosas que yo me descentro en lo que depende de mí, entonces yo creo que él no se quiere equivocar nunca, a veces acierta, no acierta, pero no te oye porque sea aquí, o sea, no sé nunca cómo se llama un árbitro, porque como te digo, como no tengo trabajo con los chicos y con mi profesión, me voy a meter la de ellos. No sé cómo ha estado desde fuera, creo que el partido ha estado bien, la ha tenido controlada, había tarjetas para uno, para otro, pero bueno, es normal, es un partido de segunda vez, este formato exige que los partidos se compitan mucho cada semana, pero creo que ha sido un partido muy competitivo por los dos, y al final lo que se hace en el campo, se queda en el campo. Ministerio, la siguiente clasificación con la parte de activa, ¿en qué jornada nos esperas en este último tramo? Que no te suena prepotencia, es mi manera de verlo, por donde estoy, no miro clasificación, este no lo mira, bueno, quiero decir no miro, sí lo miro, pero que no me importa ahora mismo, no me importa, porque estamos en un Villarreal, ¿sí? Entonces, si tú no haces que estos jugadores se formen, que crezcan el día a día, que hagamos buen fútbol, que al final no vamos a conseguir nada. Si eso lo conseguimos con los chicos en el día a día, es decir, que no se preocupen de la clasificación, sino hay, como se suele decir, partidos ardidos, pero sobre todo día a día para crecer, porque al final ellos tienen un objetivo claro, que es llegar a la élite, ¿no? Básicamente, yo lo que quiero es intentar ayudarles en el camino. Entonces, si me centro en la clasificación, en no sé qué, no les ayudo, yo tengo que tranquilizarlos, tengo que transmitirles que vengan aquí y hagan el fútbol que han hecho, que sean creciendo, porque eso al final nosotros entendemos, o yo como responsable del cuerpo técnico de las ocho personas que somos, entendemos que formándolos, que tengan personalidad, que no renuncien a su estilo, están más cerca de ganar, ¿no? Entonces, bueno, si los resultados se van dando, pues no sé, a mí me gustaría que todos los rivales perdieran cada domingo, eso es muy difícil, ¿no? Porque al final, cuidado, que pierdan todo, y pierdes tú, ¿para qué vale, no? Y no creces, ¿para qué vale? Entonces, nosotros, con ánimo de nada, simplemente con nuestra manera de verlo, porque estamos en el Villarreal B, si estuviera en otro equipo, a lo mejor, seguramente lo volvería de otra manera, pero tenemos chicos muy jóvenes, muy jóvenes, y si solo le estamos con el resultado y la clasificación, creo que le hacemos un flaco favor. Ahora, exigiendo cada día, en el día a día, eso sí que estamos... Pero sí, sí, si pierden todo y se comprometen, estamos ahí, estamos muy contentos, sí. ¿Y crees que el partido ha sido muy similar a la primera vuelta? Hostia, yo creo que ha sido diferente. Yo creo que ha sido diferente. Es verdad que de allí también, es verdad, fuimos también muy superiores. Fuimos muy superiores allí. Pero es que son partidos, es que... Yo creo que hoy las chicas han estado muy bien, han estado muy tranquilos, pero lo que está haciendo el Alcoyano, yo no le tengo que tirar flores, que tanta jornada sin perder y ganando en segunda vez de locos, lo que ha hecho en Copa de Reyes es de locos, por lo tanto, yo creo que solo se puede decir cosas buenas de ellos, pero al final, pues pierde también, no es más lógico, esta categoría es muy difícil. Fíjate que a lo mejor, incluso habiendo jugado el mismo partido, seguramente si mete primero el Alcoyano, que es lo que hemos intentado, que no metieran primero, que no han tenido ocasiones, entonces es más difícil, ¿no? Pero en cualquier cosa, cualquier jugada, mete el Alcoyano, el partido cambia. O sea, a mí me parece ahora mismo, yo creo que ahora mismo, de segunda vez, es de los equipos muy difíciles, porque domina muchas cosas, el juego directo, la segunda jugada, el balón parado, tiene gente de calidad, la gente que hay mayor, que además los conozco, son un ejemplo en el campo, o sea, ver a Juli corriendo, es decir, hostia, es un chico de 18 años, no ve lo que hace Juli, que no para de correr, de presionar, de animar, de tener esa exigencia, esas ganas de ganar, o sea, creo que es un ejemplo para la gente, yo para mí creo que es un equipo que al final va a ser muy difícil, estar ahí arriba, estar entre los tres primeros, va a ser muy difícil, no para Alcoyano y para nosotros, para todo el mundo, no se los resulta de nada, pero es que esta categoría es muy complicada, muy difícil, y este formato lo hace más difícil todavía, o sea, al final, y para los filiales, más todavía, más difícil, porque son chicos jóvenes, que casi todos llegan a la categoría, que tienen que coger experiencia, en un campeonato de 38 jornadas, nosotros tenemos muchas jornadas para poder, pero aquí no se puede rebobinar, aquí pierdes, y ya es muy cortito todo, y ya no tienes tiempo de reaccionar, por lo tanto, es un campeonato difícil la segunda vez, y este formato todavía es más difícil, y lo que tenemos que hacer, es seguir trabajando, hoy estamos contentos, pero ya te digo, estamos contentos, más que por el resultado, por la forma, creo que los chavales, los chicos, se han dado una persona increíble, venir aquí, un campo tan mítico, venir aquí a hacer este fútbol, la verdad que como entrenador, me siento muy contento, la verdad. Gracias. A vosotros. Mister, que aquí no vamos a perder un partido, una vuelta, ¿no? Sí, sí, al final nos hemos puesto, un nivel de autoexigencia, que nos duele muchísimo perder, Yo creo que eso es bueno, eso habla bien de nosotros, habla bien de todo lo que hemos estado haciendo, en las últimas semanas, hace mucho tiempo que no se daba, en una situación como esta, y la verdad que hoy, pues estamos jodidos, es la realidad, pero yo creo que es por eso, por el nivel de autoexigencia, que tenemos también, y porque nos hemos acostumbrado a ganar, y ganar te gusta, y te gusta ganar siempre, entonces cuando pierdes, pues te duele, ¿cómo ha sido para ti el partido? ¿Es un partido en el que, no sé, la opinión personal, nos ha dado un poco más de llegada, de presencia ofensiva, mérito del día real, o de mérito? De todo un poco, ellos han, ellos tenían el partido muy bien trabajado, nos han anulado muy bien, y además nosotros no hemos estado, todos los finos que teníamos que estar, yo creo que es un partido, que hemos ido a remolque de ellos, prácticamente todo el partido, nos ha costado mucho, ajustar las zonas de presión, al inicio, donde queríamos recuperar, la semana pasada por ejemplo, en Ibiza estuvimos perfectos, y hoy sin embargo, nos ha costado mucho, fijar las zonas de presión, donde queríamos recuperar el balón, a partir de ahí, creo que nos han entrado dudas, y de esas dudas, nos hemos ido saliendo del partido, nosotros solo, nos hemos puesto a discutir decisiones, tarjetas que nos han condicionado, como la de Johnny, o como la de Ángel, y nos ha generado una situación de ansiedad, que luego en ataques, realmente hemos producido muy poquito, porque estábamos muy imprecisos, no terminábamos de leer bien, cuando teníamos que correr, y lo único que hacíamos, era enviar balones largos, cuando había situaciones, en las que podíamos hacer un poco más, bueno, ya te digo, creo que todo eso, todo eso es fruto un poco, de la desesperación, de los primeros minutos, de ver que no conseguíamos recuperar el balón, y darle continuidad, a esa recuperación. ¿Ha colaborado un poco, en el arbitraje, que no ha sido decisiones, claras de gol, pero sí que poco a poco, la segunda del central, y alguna cosa más? Sí, a ver, pero no es por el arbitraje en sí, porque yo, cuando estás en el campo, lo he dicho muchas veces, protestas porque estás ahí, pero luego no me gusta hablar de arbitraje, porque es complicado, y además hoy es un partido, que es muy feo, por parte de los dos equipos, no le hemos ayudado en nada, ¿no? La circunstancia del juego, ha querido que tuviéramos tarjetas, en el medio centro, la de Johnny primero, y luego la de Ali, por ejemplo, la jugada del penalti, Ali no puede cortar la contra, porque lleva tarjeta, cuando arranca el jugador de ellos, y alguna situación más parecida, no puedes ir a presionar, porque al campo abierto, sabes que te arriesgas, que te pillen, y que cualquier acción te puedas quedar, como un jugador menos, ese punto de vista nos ha condicionado, luego la acción del córner peinado, al segundo palo, nos hemos quedado ahí reclamando fuera del juego, que la tele se habrá visto, si eso no fuera del juego, pero es que nosotros nos tenemos que centrar en el juego, nosotros nos tenemos que centrar en que si el árbitro hace esto, o hace lo otro, porque igual que el día de la Orihuela, un penalti dudoso nos cayó a favor nuestro, y un penalti dudoso ha caído a favor del otro equipo, entonces nosotros, yo creo que tenemos que centrarnos en las cosas que sabemos hacer, y saber competir, que yo creo que hoy nos ha faltado mucho de saber competir. ¿Pero esto tiene un gusto? Está dolido, porque eso precisamente, hacía tiempo que no perdíamos, estábamos ahí con esa dinámica muy buena, pero ya está, tampoco hay que volverse loco, ni nada de eso, es que claro que queremos ganar, queremos ganar siempre, estamos viendo lo difícil que es sacar resultados, los todopoderosos, Ibiza empatan, la semana que pasa, pierde hoy, empata, creo que el Hércules ha perdido también, quiero decir, que quedan cinco jornadas, que todo es ha habido a muerte, y tú hoy has perdido contra el tercero, cuando vienes de jugar contra el primero la semana pasada, o sea que tenemos que ser conscientes que hoy hay cosas que hemos hecho mal, las tenemos que corregir, y que no se vuelva a repetir, y la semana que viene seguir compitiendo. ¿Vale? Muy bien. Gracias. Juli, nos tenemos acostumbrados a ganar, que ahora pasa este, y nos quedamos un poco así, así, ¿no? A nosotros nos ocurre lo mismo, hoy la verdad es que el vestuario, jodido, jodido, porque no nos gusta, a nadie le gusta perder, pero sobre todo, más que el resultado, que al final, pues bueno, es un resultado de fútbol, se puede dar en cualquier circunstancia, son que no hemos sido nosotros, ¿no? No ha llegado a verse el arcoyano que estamos acostumbrados a ser, entonces cuando pierdes de esta manera, pues aún te duele más. Pero nada, tampoco hay que calzar las alarmas, un partido más, se ha perdido, y nada, ya mañana ya, a pensar y a entrenar, y pensando en el próximo fin de semana, no hay más. Y esto, quizá vos, por veces, muy bien, todo lo que también se les falta, ¿no? Sí, bueno, yo prefiero que siga, siga con la aura esta, de que hemos vivido durante este mes, pero, pero nada, ya te digo, son circunstancias que se dan, sabíamos a lo que nos íbamos a exponer hoy, y sabíamos que, bueno, que el filial del Vilarreal, nos tiene acostumbrados en todas sus categorías, a dominar, a dominar, a dominar, a mentalmente, a agotarte, a ponerte de un lado hacia el otro, y eso lo sabíamos, al final te marcan en un balón parado, en dos balones parados, en un córner y en un penalti. Bien, es cierto que tú, pues bueno, no has tenido, el equipo no ha tenido arriba, la soltura que normalmente tiene, que normalmente, no es esas dos, tres y una va para adentro, ocasionalmente, pero bueno, ya te digo, son, la circunstancia que se da hoy, tampoco nos vamos a volver locos, y tranquilidad, confiamos 100% en los que estamos abajo, y así lo hemos transmitido, bajo que tranquilidad, ahora día B de pensar, de hacer examen de conciencia, y mañana ya preparar el partido del fin de semana. Es un partido que depende de vosotros mismos, para ver, pero es que no pasa nada, seguís dependiendo de vosotros mismos, y se han patado, el cuesta perdido, se aprieta todo, pero depende de vosotros mismos. Exacto, se ha apretado un poquitín todo por detrás, siguen viendo, van a ver todas las semanas, como estamos acostumbrándonos, de enfrentamientos directos, ahora ya, todos los equipos se juegan muchísimo, y entonces, pues bueno, nosotros tenemos que pensar en el día a día, pensar en la semana que viene, olvidarnos de numeración, olvidarnos de clasificación, y pensar única y exclusivamente, en el partido del fin de semana, menos. ¿Qué crees que ha fallado hoy? ¿Qué crees que ha fallado hoy? No lo sabría decírtelo, al final, acabo de terminar ahora, y necesito analizarlo y demás, sí que está claro, que no hemos ido, o sea, nos preguntarías uno a uno, y estaríamos, estamos enfadados, estamos molestos con nosotros mismos, porque si tú al final, eres el alcohiano que estás acostumbrado, y al final te ha ganado, pues te vas con la satisfacción esa, de que lo has dado todo y demás, pero creo que hoy no hemos ido nosotros, y nos ha faltado, y eso tiene que ser nuestro hándicap, el de hoy, a ver, nosotros, nos ha llevado a esta situación, a una situación privilegiada, el trabajo, el ir todos juntos, el compañerismo, hoy no quiere decir que no lo hayamos hecho, al contrario, hoy se ha hecho, simplemente, pues bueno, pues que tienes a un rival muy importante, y la importancia del partido, a lo mejor nos ha llevado a cometer más errores, de lo habitualmente, pero no quiere decir que todo lo demás no se haya hecho, el equipo ha trabajado, lo ha intentado, pero bueno, son partidos que se dan a lo largo del año, y tampoco nos tenemos que volver locos.